Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Vídeo nuevo de Watch Dogs Vamos a ver que juego Que juego, eh, veloces En veloces, solo tengo este que le tengo que comprar Potentes estos, que ya los tengo por aquí Me voy a subir a una moto Muy bien, ya está todo preparado y esperándote ¿Qué está en el garaje? Si, tiene pinta de que está aquí Delito detectado Vamos a hacer el delito ¿Qué está en el garaje? Ah Vale ¿Qué quieres que haga? ¿Yo voy con mi moto? Pues mira, ya de paso voy a ir aquí Sistema Garaje a lo mejor ¿Qué va? Ya no le puedo hacer nada Creo que a lo mejor Si esto ahora ha pasado un poco, pues si le voy a hacer algo Pero vamos Tampoco Coño Estoy arriba Madre mía A ver si Vaya hostil Queda, hombre, señora Eso usted ha testificado Eso usted ha tomado por culo, hombre Cash run Vamos a ver La cosa esa Está por ahí Bien Hay una cámara Y por aquí se puede trepar No, por ahí no puedo treparme de a mí Sube Una panoli, tío No voy a subir Sube ahí Vuelve a subir No puedo volver a subir Así que va a haber que buscar otro sitio de subida Vale, creo Que ya sé cómo subir No sé si llego De aquí Ah, mira, hay unas escaleras Vale Creo que no había escaleras Pero vamos Que si hay escalera Mucho más fácil Ay, mi garganta Madre mía Sube Arriba Imagino que habrá que abrir alguna puerta Segurísimo No tengo ni idea Donde estoy Ah, mira aquí Voy a ver si voy a poner ascensor Por lo que se ve A ver Por ahí Vale, esa cámara No hay ninguna cámara Por ahí ¿O qué pasa? No, no No, no, no No me gusta esto No veo ninguna cámara, tío Sí, mira Aquí hay una Ahí hay otra Ahí hay otra Ya está Me puedo pasar Ole Ole Otro punto Otro punto de estos Que me llevo para mí Yo voy a intentar conseguir todos Creo que va a ser Ese el objetivo de hoy Conseguir todos estos puntos Para que me enseñen un poco Todo lo que hay en cada zona Los que tienen los tres puntos Significa que están defendidos Por muchos soldados Cogimos en otro capítulo Uno Y nos costó Un huevo Nooo Creía que iba a poder saltar Durante la bajada Del bicho este Que no Bueno, no pasa nada Me da igual Vamos a coger esto Dame el coche, majo Maja Son dos mujeres Lo que conducen en este juego Un teléfono No, no Por favor Dame el teléfono Puta ¿En serio, tío? La violencia se propaga Mientras el justiciero Continúa su destructivo Desenfreno criminal El inesperado aumento De restructuras en la policía Podría deberse Al rechazo del público Por este criminal Y si es así No deja en buen lugar Al CTO Que se creó Para reducir La delincuencia de Chicago Conseguirá el ser humano Lo que no logra La tecnología Tal vez Pero antes Tendrá que rezar Al justiciero Por ahora No Ni rastro Tengo que hacer Acciones Positivas Porque en la tele Todo lo que sale mío Es malo, macho Tres años Desde que se instaló La primera estación Del CTO S Y un año Desde ¿Quién coño ha sido? Joder Joder Tres años Construyó Tres años Yo creo que a este le puedo pillar. Acá estoy un poco más majo, que va tío. Ah, vale, ya se como, onda que no es fácil, hala. Ah, vale, ya se como, onda que no es fácil. Ah, vale, ya se como, onda que no es fácil. No sé, pero estoy poniendo aquí a todo el mundo fino. Ah, mírale. Que me queda hasta ahí. Me quita la seguridad. Perfecto, eh. Que va, que va, que va, que va, estamos lobos. Que va, que va, que va. Que va, que va, que va, que va, que va, que va. No entiendo como hacerlo, tío. Que va, que va, que va, que va, que va. Este lo llegan por todo lado. No entiendo por qué no puedo girarlo El objetivo es que este Me llegue Por algún lado o qué Que llegue a aquí No sé si este le puedo mover De manera que vaya para arriba Tengo que la energía pase por aquí también Cuando esto llega arriba Ahora si hago así La energía también pasa por aquí Qué pasmazo de difícil No, no Esto es muy difícil Bueno, así a lo mejor Llega algo por aquí Vamos a hacerlo Estoy rayando muchísimo, chico Buf Buah, chaval Madre mía Estoy subiendo como una marmota De pensar esto Es que no tengo ningún No sé Vamos a ver Ven Etrar Un momento así Vale, esto ya Lo puedo girar Así Es que madre mía A lo menos A lo menos que llegue ahí ¿No? Esto lo cambio hacia arriba Qué va, es que no Qué va, qué va, qué va Uf Esto lo cambio así Este lo pongo que viene para arriba Anda, mira Tengo que mirar una guía Pero sí he tenido que ver un poco Cómo funcionan las cosas realistas Porque yo lo estaba haciendo mal antes A este lo van a matar ¿Cuántos datos está recopilando el CTOS? ¿Dónde los almacenan? ¿Qué hacen con ellos? Sí, la verdad es que no sé Tienen un montón de sitios de estos En todos hay parecida Hay muchísima información Mira, de aquí para salir Tendré que mirar algún día Las habilidades, macho Porque tengo puntos de habilidades Por un tubo Árbol de habilidad Hackear Mira, ya puedo hackear más cosas Potenciador No, esto de Esto es caca Transformadores Fuera Conducción Vale, así no hay tanto problema Oh, vale Perfecto Reduce los daños Sufridos en los coches Granada de fragmentación Dime que Con esto lo puedo crear ya ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? He tirado algo Me han hecho una llamada de esas Pero no la he podido aceptar Y eso la verdad es que me viene muy bien Este coche para mí Siguiente punto Lo que sí me voy a admitir Es que ponga esto Porque La granada de fragmentación Cuesta bastante menos Por si Por alguna equivocación Le di a ese botón La granada de fragmentación Cuesta bastante menos Que una ronda sónica De esas Y en breve chicos También tenemos en el canal Plants vs. Zombies Porque madre mía Tiene pinta De que me voy a tener que pegar La pasé No sé Vamos a ver si puedo encontrar algo por aquí Vamos a ver Vamos a ver O sea lo que le voy hackeando a la gente Ah había conseguido algo Carrera línea No Me he equivocado No quiero una carrera línea Me quiero subir aquí Oh Vale Ya sé Dónde ir Por el garaje Es muy probable Que sea por el garaje Voy a pillar Capullo Si La reputación La verdad es que Estoy haciendo esto por la reputación No creáis que es por ningún otro tipo de cosa Que pasa Si luego robo un coche Pues pasa lo que pasa Pero bueno Da igual Me pierdo aquí Mejor Porque me voy a pillar la poli Y no me merece salir aquí a toda leche No sé cómo lo veis Imagino que por aquí podré conseguir llegar Aunque no haber jede Si Sí Yo es que lo decía ¿No? Sí Yo lo veis Si Yo conmigo Sí No Tempo Si Sí Sí No Si Lo ¿Si Si No Primero tengo que llegar a la puerta Entonces, ¿cómo lo hago? Pues no lo sé No tengo ni idea de ahí Ahora vamos a echar un ojo a la zona Vamos a ver cómo está todo organizado Y a partir de ahí, pues ya atacamos A la puerta Vale, hay una escalera con lo cual Tengo que poder saltar por aquí Eso es Trepo aquí Y ahora No la puedo hackear El comodio lo voy a agacharme Cuando quiero saltar Que guapo Puedo parar los tres Debería de poder seguir Debería de poder seguir dando la vuelta al edificio Eso es Ha habido un tiroteo entre bandas En el estadio de béisbol de Chicago La policía ha arrinconado a pandilleros En el sótano Bajo las gradas abarrotadas Por miles de espectadores Que veían el partido Varios pandilleros han muerto En el enfrentamiento Por suerte no hay heridos graves De la policía Es que a ver Según esto Atraviesa por ahí Y llega aquí Entonces no entiendo, tío A ver Vamos a ver Que entienda yo un poco A donde llegan los cables Esto, co-er No llego, tío Está de arriba, tío Mira, hay que así verlo Yo mismo Míralo Si no lo veía yo Poco le tenía que quedar Venga No me jodas Ahora este Ahora sí, ¿no? Perfecto Perfecto No deben de quedar Muchas torres ya Sí, sí quedan Sí quedan Joder Que sí quedan Todo más aburrido No Resolver cada una Porque eso está bastante guapo Hay 13 Pero vamos Que no sé si es que las atalayas Es una exageración En el mismo momento En el que tú decías No puede ser cierto Lo que vamos a hacer Es una torre más Y alguna misión más Vamos a poner una torre más Vamos a poner una torre más Yo creo que ya tengo algún veloz más Oh, santo para mí Vale Lo tienes listo Joder A tomar por culo Esto con esto Y me lo llevo Y me lo llevo Contrato de agente No, pero yo no quiero encontrar No, pero yo no quiero encontrar a toda gente Ahora Que va Yo he necesito ayudar gente Gente pequeña Que qué Que me dé buena reputación Vamos a quitar esto Que quizá me veía esa vez la poli Que quizá me veía esa vez la poli Vamos a ir por aquí No hay dinero en el banco Ahora mismo Porque ya lo he sacado todo Vamos a intentar entrar por aquí Sí Tiene pinta de que sí Vamos a entrar Encuentro rápida Bueno Eso es rápido Creo que no he hecho bien Subiendo aquí Ah, mira Por aquí puedo saltar Dios Qué mal rollo Cuando he hecho el salto Y no sabía si había cristal o no Joder Me vienen a saltar Qué va Tío Uy Qué malo de matarme De alguna manera Tengo que conseguir Por un lado Para el otro A ver Vamos A ver Te voy a conseguir subir arriba Amigos Vamos a ver Observación ¿Por qué te escondes? Ni puta idea La verdad Pero bueno No, es que Lo de subir arriba no está mal Porque he visto que hay cristales En algunos de los sitios Donde puedes Digamos Saltar Es más Hay un cristal Con lo Vamos a intentarlo Otra vez que casi hago lo mismo Es que tengo miedo De caerme Ahora Tengo que No 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 Ni 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 El paseo que me estoy pegando Es digno de De admiración, ¿sabes? Cash run Centro cercano, ¿qué es eso? Ah, vale Es un minijuego Espero que este paseo que me esté dando Se va a pagar En serio, tío No puede ser No, es que no, no, no puede ser, tío Esto no, no, no Me niego Joder Lo había conseguido, tío Yo creo que de ahí saltaba y me lo hacía La mitad de los capítulos se me van porque soy muy malo jugando La verdad es que juego poco Pero yo que sé no es excusa Arriba Vale, voy a intentar hacerlo desde aquí Sí Si tengo que conseguir llegar a esa Pero claro, para llegar a esa desde aquí no puedo Claro, me tengo que dar el paseo entero Está hecha puesta Pues madre mía Tú no sabes lo lejos ¿Qué? ¡No! Casi me caigo otra vez Vale Vamos a saltar Vamos a ir por arriba Vale Si he repetido lo que he hecho antes Pero sin caer mirarme la hostia Como siempre Por ahí ¿Dónde está el cristal? Que vale, el cristal está más para adelante Eso es ¿Dónde está el cristal? Vale, por aquí Creo que puede haber ido por donde Que he dudado y me he metido a otro Creo que puede haber ido por ahí Por aquí Ya en vez de suicidarme Debo de mirar Cómo intentar cruzar ahí Ah, mira Si puedo seguir corriendo por aquí Eso no me había dado cuenta Es más Hay unas escaleras ahí para subir Oh, no jodas Estoy en el principio Otra vez me he matado Uff Pues tengo que conseguir la manera de entrar Entonces Si no es dando vueltas Como en su normal Porque lo que acabo de hacer Acabo de hacer el ton Del canelo Y de esa manera Nos hemos dado cuenta De que no es A ver Hay una cámara No, eres bloqueado o algo De manera Es como coño Salto ahí al medio Que va No puedo ir ahora Lo siento Oh, madre mía Qué tonto que soy Ahí ¿En serio Estaba esto aquí? A ver Te digo El más tonto El barrio El barrio El barrio El barrio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esto... Lo verde... Reputación... ¿Qué ha pasado? ¿En serio se me ha quitado? ¿Me está vacilando? No... Esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Que necesito reputación buena. Buena, vamos a hacer una misión mayor. No es suerte que me llamen para hacer una cosa de estas, de que me suba la cosa a esta. Yo quiero que sea un buen ciudadano, que la gente me apoye. Que esto son contratos de la gente, me imagino. Que no quiero dinero, quiero puñetera reputación. XP. XP. Dinero. Dinero. Con toda habilidad. XP. Y no hay reputación en ningún lado. expuetación en ningún lado. Ah, claro, no frena Desde aquí hay un metro, me da a mí Ah, tengo que seguir sus señales, algo así A lo mejor tengo que parar el metro O el tren Abre tu mundo He contratado antes a Bad Boy Y siempre ha protegido su identidad Así funciona Deathsec Pero ahora quiere quedar Es raro Intentaré desconcertarlo A ver qué es lo que trama Más clase de violín Bad Boy ¿Cómo? Bad Boy 17 ¿De qué vas, tío? ¿Qué coño? Es una emo Bueno, es un bicho raro, la verdad, un poco No tienes 17 años ¿Te parezco un chico malo? A saber lo que pareces Un poco fea si eres ¿Qué? ¿Puedes dar miedo por algo? No me seas paranoico Lo soy Alguien me está jodiendo la vida Amenaza a mi familia Y justo en ese momento el misterioso Bad Boy quiere conocerme Y es una tía Una patraña Mira Necesito confiar en ti, Clara Yo que tú no confiaría en mí Pero tienes un motivo para escucharme ¿Te acuerdas del mensaje? Sé dónde encontrar al tipo Sí Pero para eso no teníamos que vernos en persona No Para esto teníamos que vernos Querías los hacks de Dexel Bien, te escucho Debería ser más amable Estoy a punto de abrir tu mundo Ya Bueno, no eres la primera mujer que me lo promete Me empieza a caer mejor Es muy potente No seas estúpida Si la cagas hay gente que sufrirá O peor Y Parece que no te fías de mí Dame un motivo para confiar en ti Vale ¿Cómo encontramos al tipo que mandó el mensaje? Colaborando Tú con lo que te acabo de enviar Yo rastreando su señal Lo de enfundar el arma se va a quedar ahí toda la vida yo creo ya No eres exactamente lo que esperaba Y tú eres justo como esperaba Aiden Aiden Ha dicho Bad Boy 17 O sea, lo del 17 Pues Hombre Creo que ya sabemos por qué se llama 17 Porque tiene 17 años Bueno, ¿esto qué va a pasar? ¿Me voy a poder mover o no? Hola Ah, vale Hackear Esto es la leche Voy a hackear demasiadas cosas Perfecto Perfecto Hablo con Bad Boy o con Clara No lo complicamos Voila Hay que localizar a quién te llamó Pero es escurritizo Ha hecho rebotar su dirección por una torre de oficinas del CTOS Servicios de clientes, empleados y ejecutivos Cosas así Una torre de oficinas Hay que entrar de alguna forma en el sistema Cinemex Te consigo su ubicación Puedo entrar por donde son más vulnerables Ver a dónde llevan las entregas Parece ser subterráneo En el túnel Empezaré ahí Perdona por ser Brusco antes Sé lo que hacías Intentabas intimidarme Muy de manual Meterte en mi espacio personal La mirada fija El contacto físico Buscaba puntos flacos ¿Has encontrado alguno? ¿Cuánto te gustaría saberlo? Objeto sospechoso a la vista Voy a investigar ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te preocupes por mí! ¡Qué co ממ�懒? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Mmm, no me gusta nada, ¿eh? Y ya, no sé si esto ya pasa. Vale, ya sé lo que hace lo de cortar las señales. Fuera. ¿Cómo subo, tío? ¿No puedo subir un ascensor? No, no tiene pinta que el ascensor voy a poder usar. Debe haber algo para subir. No, pero necesito cámara del piso de arriba. Bueno, no necesito andar subir al piso de arriba, entonces, ¿cómo? No lo sé, la verdad. Es que debe haber algún ascensor aquí en nuestras caderas. ¿En serio, tío? Bueno, ya empezamos con esto. Uy, damn, qué mierda. Ahí está. Eh, ¿por qué tantos? En serio, te lo digo. No es un simple anuncio, me tapa toda la vista como un enorme ojo de mierda. ¡Mierda! Se ha metido un hacker, joder, acordonada del edificio, ¡encontradlo! Bien, ya estás dentro. ¿Puedes ver al de la llamada? Lo estoy buscando. ¡Khalis! Viene la policía. Tienen escáneres nuevos y es difícil librarse de ellos. Tienes que salir de ahí. ¡Mierda! ¡Qué rabia! ¡A casa! ¡Eh, por allí! Tienes que salir de ahí. ¡Me lo han dado! ¡Me han dado al trabajo! Así que tengo una plaza de aparcamiento fuera de los laboratorios X de Bloom. Miles de millones de dólares. Ciencia loca. Bueno, ciencia normal, pero aún así, a saber en qué cosas flipantes voy a trabajar. Aún tengo que firmar un montón de papeleo de confidencialidad, pero ya te contaré cuando termine. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Cuidado! Está aquí. ¡Ah! 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 Tengo que ir por donde antes, no imagino. La policía me busca, no puedo desaparecer así. ¿Sabe Ted sé cómo inhibir sus escáneres? Espera, creo que sí. Aquí está. Te lo envío ahora. ¿Qué es esto? Tengo que usar dos, pero bueno, me da igual. Mientras escape. Tengo que usar dos, pero bueno, me da igual. Creo que lo he conseguido. Sí. Quizá tener que usar alguno más de lo que debería, pero bueno. Vamos a aparcar aquí. Ya encontraste al de la llamada. Estoy harto de buscarlo. Lo tengo. Su llamada se hizo desde un apartamento de Zoom. Por fin. Ten cuidado, Aiden. Por la forma en que rebotó su señal. Creo que quiere que lo encuentres. La verdad es que no quiero decepcionar. Una respuesta, la verdad. Y bueno, chicos, vamos a dejar por aquí el capítulo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.